horóscopos muy buenos días arriba corazones mi nombre es maría angelina de su sección de astrología y vengo a compartirles lo que esta luna creciente está dándole a cada uno de los signos para nuestros queridos arianos están en un momento súper fuerte y bonito para mejorar relaciones importantes de su vida se puede hablar de las tristezas se puede hablar de lo que nos acongoja así que ten ese valor que te caracteriza mi querido ariano abre tu corazón y vas a recibir hermosísimas respuestas para nuestros queridos tauro es momento de dejar de proyectar sin tener fundamentos entonces dentro de lo que hagas con las personas en lo que quieras conversar con ellas no asumas aquello que tú crees que es la respuesta más bien toma calma escucha y vas a encontrar también efectos maravillosos para nuestros queridos géminis es un momento en el que dormir te va a ayudar mucho porque la falta de descanso géminis de descanso sobre todo de tu mente no te está dejando ver con claridad los pasos que has dado que son muy fructíferos y ahora te están llegando algunas pesadumbres del pasado permítete mirar con objetividad respirar descansar para ver las cosas con renovada mirada cáncer es un momento de parar el sufrimiento abrirte al gozo y dar gracias por todas las cosas maravillosas que estás teniendo en este tiempo qué cosas son esas muchos seres de los que más amas están contigo están disfrutando la vida contigo enfócate en eso y vas a encontrar maravillosas respuestas mis queridos leo que están en plena celebración de cumpleaños es el momento de si eres el centro del universo pero sobre todo eres el centro del universo para darte cuenta que la vida está llena de regalos para ti siempre no solamente en tu mes sino en cada relación que tú has estado cultivando mis queridos virgo están en un momento en el que los negocios que estaban abriendo están requiriendo que se repasen nuevas conversaciones porque algunos acuerdos se hicieron como muy sutiles muy flojos y en este momento pueden dañar los logros que hay entonces nuevas conversaciones sobre temas anteriores que van a poder afinar y dar mejores respuestas nuestros queridos libra está en una energía súper bonita en donde están avanzando hacia el logro en esta semana libra lo que logres esta semana va a replicar en muchos aspectos de tu vida y acuérdate que nos estamos preparando ya para falta sólo un signo para abrir tu temporada y vienen cosas maravillosas para ti nuestros queridos escorpión están en un momento en el que va a ser importante dar un paso para relacionarse de forma distinta eso que quiere decir todo lo que te dijeron esta es la única forma de hacer las cosas esta es la única forma correcta es momento de hacerlo diferente para que tengas mejores beneficios arriesgate un poquito más y toma las oportunidades nuestro querido sagitario es un momento de el día va a estar un poquito movido como que los planes son y no son bueno tómate la con soda relájate algunas cosas se mueven más allá de lo que nosotros teníamos planeado y no por eso son negativas nuestros queridos capricornios momento de salir de cierta cárcel mental que te haya podido meter en cuanto a cuál es la forma de ganar dinero cuál es la forma de solucionar mis cosas en las relaciones personales y permítete preguntar oye no sé de esto me podrías decir cómo se hace no estoy entendiendo me podrías explicar qué pasa y eso va a liberarte de algunas dudas nuestros queridos acuario están en una energía de potencia de creatividad es momento de invertir en tus ideas es momento de invertir también en las ideas que crees de los otros y eso te va a traer beneficios importantes ya que va a ser ganar ganar nuestros queridos piscis ya para acabar están en una energía preciosa maravillosa en donde algunas pruebitas ya están dando frutos enseñándote que aunque a veces las cosas no salen como yo quiero están saliendo de tal forma que me van a traer un gran beneficio a mí y a todos entonces para todos los signos es importante agradecer en este tiempo agradecer que hay buena fortuna agradecer que hay enseñanza agradecer que están las personas que amamos a nuestro lado agradecer para que para que nuestra relación y nuestra forma de relacionarlo se potencialice y abra nuestra visión para todos en general descansar mi nombre es maria angelina esto es la astrología de arriba corazones me encuentran en instagram a través de maria angelina guión bajo a r q y mi número de teléfono es 998 242 89 34 le mando un abrazo de mitad de semana horóscopos 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 Gracias por ver el video.